¿Qué es lo que colgó ante Pepe? Pero tampoco. ¿Es la pelea del doctor Anzi? ¡Ay! ¡Sí! ¿Pero qué es lo que se siente? ¿Es pisar o no? Yo creo que sí. ¡Sí! ¡Mima! ¡Ya son las 8! ¡Yo tengo que marchar para casa! ¡Mima! ¡Voy a mandar un WhatsApp para mi Anay para que me vengan a buscar! ¡El derecho está acá también! ¡Vale! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es un chaval llamado Miguel? ¡Hola! ¿Quién es? Bueno, se puede que marcharnos. No tiene ni para casa. A ti, Laura, ¡puf! Tengo que venir a buscar a mi mamá. Nami, ¿qué te pasó? Nami, ¿qué te pasó? Está me fuebrando... No sé quién es. Tengo foto de un café. Ahí pon que se llama Miguel, pero que me dice que se llama Manol. ¿Manol? Sí. Odio que me pareces gente que descoñece. O sea... Bloqueo, si me encho contaste. ¿Esto no es el sitio? No, no sé. Tenía que preguntar. Pregunto yo si me ven, voy. ¡Marcha! Vale. Yo tengo que marchar. ¡Chao! ¡Chao! Tenemos que llamar a Marín. ¿Estamos enfermos? Sí. ¿Qué le hacemos? No. No, pero decimos que me ha ab Video de la palabra. Si me ha abrato. No, pero decimos que me ha aburrido. No, decimos que me ha aburrido. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video